El gelo, motherfuckers, acabamos de vencer a Jon Snow o a Drank, como lo quieras llamar, y nos ha dado sus lanzas gemelas, donde están, estamos leyendo aquí, lances emparejados de los caballeros Drank. Descendientes de la tierra conocida por leyenda del enlace del fuego. Cuando los caballeros de Drank se separaron, viajaron a otras tierras como mercenarios. Pronto empezaron a ser conocidos por sus tácticas agresivas y temerarias. Que sembran el terror en los corazones de los hombres. Habilidad carga, sostén la lanza a la altura de la cabeza. Carga contra el enemigo utiliza ataque fuerte para ampliar la duración de la carga. Hostia, hostia, qué guapo. Vamos a quitarnos peso para ver si esté influyendo. Hostia, mira, mira. Hostia, qué guapo. Flash, 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 flash. Muy guapo, ¿no? El tema. Y como buen lanza, en teoría puedes atacar con el escudo en ristre. Joder, qué guapo. A pensar, a mejorarla, ¿eh? A pensar muy mucho en mejorar esto. Seguramente pida titanita, la muy hija de puta. Pero bueno, no sobra, ¿verdad? En realidad, no. Pero bueno. ¿De dónde está mi espada? El lobo todopoderoso. Aquí. Bien. He cargado a un gigante de estos. Por los loles. Aquí voy a estar bien, por si hay premits y esas cosas. A ver. Ahí se le mueve la cadena. Tiene que estar vivo. ¡Vaya, Ender! Son como mini gigantes. Mira, ahí hay un premio. Si antes lo digo. Un poco más. Ah, no, ahí estás. Muy bien. Pero bueno. Y ese rebote no lo acabo de entender. Pero bueno. No, este está muerto. Ese sí está vivo. No. No. Un Ascua, no está mal. No sé si ha sido del gigante. Otro Ascua, no está mal. Fragmento de titanitas. Oye, mi arma. Tiene algunas manos este. No. Parecía un premio, pero no. Pero no, pero no. Pero no. Acla, acla, acla. Bien. Ahí hay más premios. Ricos premios. Grande titanita. Nada de resnable. Bien. Parece que está todo bien investigadit. Quizás esta esquinita tenga algo más para mí. Como algo así, como un abismo o una muerte dolorosa y aplastante. Sí. No parece que... Espera a ver... No. No te doy pinta, verdad. Verdad que no. Es... ¿Qué es esto? Where I am. ¿Premio? A veces uno me tiraba flechas gordas. Igual está por aquí un caballero de esos... de flecha gorda. Escama de titanita. Pero no ha sido por las camas. Porque casi me caigo. Pero que guapo, escama de titanita. Solo me faltan E7 más para poder mejorar la espada. Luego... Hostia puta. ¿Veis si ya estoy dando? Desde luego que no. No. No sé. Me va a estar poniendo un poco más para arriba. No llega, tío. Qué lamentable. Está en una posición de ventaja. Uno de daño. Uno de daño. Anda que vete a tomar por culo. ¡Me cago en Dios! Otro más. ¿Dónde está? No le veo. Ah, está ahí. Su putísima madre. Mire por ese tonto. Esto... ¿Pero esto qué es? ¿Qué flecha es esa? ¿Me la puedo quitar rodando? Me cago en 10. ¿Sabes qué te digo? Y va a ser un asco. Yo me voy a usar un escudo todavía más fuerte que este. Físico 80. Algo que me dé 100. Y contra... Golpe o algo. Este es el escudo de dragón. Todo lo demás. Estabilidad. Sería más estabilidad. Pero... Ninguno alcanza los... 100. Va a llevar esto a ver. Igual uno que fuese un poco más grande. Pero... Ya por tema de peso andaría jodido. Este es grande. Pero son 84. Yo quiero uno completo. Que su puta madre. Que me caigo. Tengo que seguir, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? 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 Demasiado. 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 De cara. Joder. Joder. Sí. Bueno. Hay alguien que va a pasar la zona de los magos de Spring. No sé si es una buena idea o no. Pero... Si no puede ser un coñazo. A ver. ¡Pandera! ¡Vaya! 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 ¡Pandera! ¡Que se pudiese pegarle una hostia! ¡Vaya! 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 Ahora te dedicas a caerte Quizás sea una serdada Pero quizás sea lo suyo Recular y que se caiga No lo veo mal Me parece a good plan Voy a poner el otro Que la resistencia es más importante Que el creo yo Vamos Voy a poner el otro Voy a poner el otro ¿A ver si me sigue? No, sí, no, no ¿Dónde sigues? Voy a lanzarme flechas, cabrón Si no vuelvas Pero aquí, joder, he quitado el maricón Te caes No, me caigo yo Te caes tú Jódete Y otro más Ahora vamos a tope Mira Previo ¿Y luego qué? Luego tengo que volver Con un puto premio Mira ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Toma con el culo Hostia Qué guapo Creo que aquí hay otro pavo ¿No? ¿O sí? Hay unas escaleras ahí, ¿no? O me lo parece a mí Si son escaleras me parece ok Hostia Cenizas Nuevos objetos Y lo querías dejar pasar Bueno, parece una zona segura Vamos a ver qué tal la armadura plateada Esa guapa ¿Cuál es? No Este es No, no sé si tenía No sé si me ha dado guantes o no No tiene pinta, ¿verdad? De que me haya dado Guantes El cabrón No sé qué Pum, pum Casco creo que sí No, 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 no No No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No ok A fe solo me da la parte de arriba no me he catado puede ser que guapo también pero no se que me mola más a ver que está muy bien que defiende más esto la brujilla madura de caballero plateado y no tengo más mierda de caballero plateado que cojones me ha dado entonces puta idea en fin let's do this shit pero es que esa esa capa esa capa es un poco lamentable la verdad parece que ha cogido el puto mantel y se lo ha puesto a la espalda yo lo siento mucho pero ¿qué? ah no ah si si yo se parece que eso conecta con alguna otra historia hostia puta otra 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 no no ¿otra? eso te vas a caer vaya he medido mal es que realmente avanza bastante con esto ¿y por aquí qué? por aquí Nothing de nothing Nothing de Locksley Coño Hostias Tranquilidad, eh Tranquilidad Y buenos alimentos Tranquilidad Se ha catoado esto, se ha catoado esto No, parece que no Ahora se ha catoado Epa 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 Ah, no hay este Epa Epa Eh, eh No cago en la puta nación Hmm Hay una puertibiri por fin ¿Es donde lleva? Otra puertibiri Más puertibiris Todos son puertibiris ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oigo cosas Oigo cosas A mí me da que esto lo puedes conectar Con la otra catedral Cosa que me ahorraría muchísimo Pertibisimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hmm Hostia, sí Sí, señor Muy bien Venga, un abrazo Un premio Uy Desde la parte más alta Va a hacerle más daño Arco grande de asesino de dragones Pero si ya lo tenía, ¿no? O puede que no I don't remember I don't remember Watching my night in September ¿Eh? Me parece que igual es con lo que me están atacando ellos Ya sabes Voy y vengo Por si acaso Me han subido las cargas Pues no Aún no ¿A dónde llevará esta maravillosa puertibiris? Hmm Hostias Hostias Ahora sí Bueno, era una opción Ah, no ¿Qué coño opción? Esto es un No, parecía un elevator Pero no Aquí Voy a rezar aquí A ver qué pasa Horacio Dame tu poder Bueno Había que intentarlo Asquas 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 El puertibiri ¿No? ¿O qué? Hmm Hmm Hostias Efectivamente Efectivamente Un puertibiri En las esquinas siempre hay premios Bueno, no siempre Hostias Hostias ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Desde aquí manejo las historias ¿No? Y me voy empalmando De torre en torre Puede ser Mucho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esp成 D Taylor plastic False B Hip Anor Londo Bueno Igual hay que gastar el dinerisco No sé si me llega 43 y me pides 43 Vamos a subir Un nivel Por los viejos tiempos Veneno Locura Veneno Locura Aquí queremos subir Vamos a subir Vamos a subir Manifestation Vamos a subir Vamos a subir